Bienvenida a Puerto Plata, nos sentimos orgullosos que nuevamente el hombre que pudo mantener la tranquilidad a Puerto Plata vuelve de nuevo porque la gente lo pidió. ¿Qué usted tiene que decir para la Cámara de la Voz del Pueblo? Bueno, en primer lugar, lo felicito a ustedes, todo el personal, comunicadores de la prensa de Puerto Plata o de la zona norte completa. Siempre soy un hombre que soy del pueblo. Por ejemplo, en el 2011, el 22 de agosto del 2011, cuando yo fui designado aquí por mis superiores, el día que tomé posesión, le dije que yo era un hombre trabajador y que yo había venido a Puerto Plata a trabajar. Y como nosotros somos humildes, disciplinados y cumplimos con las órdenes de nuestros superiores, pues aquí estamos de nuevo en Puerto Plata. Vamos a trabajar, vamos a seguir todo lo que está bien y si hay algo malo, pues lo vamos a corregir. Pero lamentablemente quiero decirle al pueblo que yo estoy aquí de nuevo, respetando los derechos de cada quien, pero la paz ciudadana tiene que reinar. El señor presidente, cuando se dirigió a su pueblo, se lo dijo bien claro, la tranquilidad de un país y la seguridad ciudadana hay que mantenerla. Pero eso es entre todos, no es de él solo, no se lo podemos dejar a él solo. Eso es las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, empresarios, comerciantes, junta de vecinos, junta de vecinos, que tienen que cooperar con la policía, de los buenos trabajos que la policía realice. ¿Por qué lo malo lo vamos a castigar? Desde aquí hacia afuera lo vamos a castigar, el pueblo lo va a castigar. Entonces el pueblo tiene su general aquí de nuevo, un hombre abierto, un hombre del pueblo, que vino de nuevo a trabajar con más experiencia ahora. Ahora, le pido a Dios y le doy la gracia que estuve en una provincia que era la dirección de Sur Central, que es la provincia Peravia de Baní, y gracias a Dios salí por la Puerta Grande también. Ya gente llamándome, lamentando que cómo es eso, que no se lo podían llevar, pero nosotros somos disciplinados, nosotros tenemos que ir donde los superiores nos deciden. Así que vamos a trabajar al pueblo de Puerto Plata, a todo lo que pertenece a este comando, que mantenga la paz y la tranquilidad, porque yo voy a trabajar, y la sociedad tiene que estar tranquila, porque es lo que quieren nuestros superiores, que la tranquilidad y la paz reinen. La delincuencia, ya ellos me conocen, yo no tengo que decirle nada a ellos ya, quién yo soy, respetando los derechos de cada quien, pero yo tengo que hacer mi trabajo. La tranquilidad, que reina de nuevo aquí en Puerto Plata, si era que no reinaba. ¿Viene general con su equipo, preparado nuevamente a trabajar por la provincia de Puerto Plata? Bueno, yo voy a pedir unos hombres para yo trabajar, ya estoy designando al nuevo subdirector de investigaciones, el coronel Abreo Peña, Darío Abreo Peña, que viene ya como jefe de investigación. ¿No había estado aquí anteriormente este comandante? No, por primera vez. Pero es un hombre serio, de trabajo, que el pueblo puede contar con él como cuentan conmigo. Nosotros le pedimos a Dios que nunca suceda nada, pero si sucedió, lamentablemente, si sucedió, lo que hay que trabajar para aclarar, aclarecer los problemas que sucedan. Gracias, señor.